Como ya se sabe cómo actúan los talibanes, de su anterior vez en el poder, la comunidad internacional, cuando esta vez llegaron a Kabul, organizaron una gran operación de evacuación. Un poco tarde, por cierto, la operación de evacuación, creo yo. Se podía haber hecho antes. Bueno, las tropas internacionales empezaron a irse del país en el año 2014. Hemos tenido siete años para evacuar a la gente que había trabajado con nosotros. Y no esperar a las dos, tres últimas semanas, que el resultado fue un caos, ¿no? Y porque no hemos hecho nada en los últimos siete años, me pregunto yo. Por ejemplo, nuestro país, España, ¿a cuánta gente sacó de aquí? Pues según datos del gobierno español, a unos 2.000 y pico, 2.200, creo que fueron una cosa así, los datos que dio el gobierno. ¿Son todos los trabajadores que colaboraron con nuestro país, tanto con el ejército como con la Agencia de Cooperación y Desarrollo, durante estos 20 años? Pues no, porque todavía se ha quedado gente aquí en Afganistán que continúa esperando poder salir del país. Es decir, aún no ha quedado gente aquí tirada. ¿Y los talibanes saben, con nombres, apellidos y caras, quiénes fueron estos afganos que trabajaron para, por ejemplo, las tropas españolas? A ver, yo dudo que los talibanes tengan una lista aquella de qué personas han estado trabajando para cada país, ¿no? Pero no es tanto que los talibanes sepan, sino que alguien te delate, tu vecino o quien sea, puede decir, no, es que este estuvo trabajando para los españoles. No, ese es el problema, ¿no? Hablando de nuestro país, nuestro presidente, Pedro Sánchez, dijo, calificó de exitosa la operación de evacuación de colaboradores con España durante estos últimos años. ¿Estás de acuerdo con ese punto de vista del presidente? A ver, yo me parece que utilizar la palabra exitosa en la situación en la que hemos dejado a Afganistán es ya vergonzoso desde mi punto de vista. Yo creo que desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo lo que se pudo en esas pocas semanas en que se desarrolló la evacuación, pero yo creo que se hizo demasiado tarde.